El asunto con el Manchester City es que el partido que jugó el otro día, el Manchester City contra el Arsenal, a mí me parece que fue escandaloso. O sea, fue terrible. El dominio que fue capaz de ejercer el Manchester City sobre el que para mí ha sido uno o sin el uno de los mejores equipos de Europa esta temporada, al menos en Liga, fue tremendo. La verdad, fue un partido en el que yo creo que todos sabíamos más o menos cómo podía ser el resultado, por las bajas del Arsenal, por que últimamente viene teniendo una serie de resultados que ya no son los mismos, ya no viene en esa pelea, en ese punto de forma. Pero con todo y con eso, lo que vimos fue una demostración, fue un mazazo encima de la mesa de, bueno, te he dejado juguetear con la Premier, pero el campeón soy yo. Y a mí, viendo el partido y salvando las distancias futbolísticas con lo que yo voy a decir, me recordó al primer Madrid de José Mourinho, que durante la primera vuelta ganaba muchos partidos, estaba a un buen nivel, se hablaba de que podía competir la Liga con el Barcelona de Guardiola, si recordáis, hasta que llegó el primer Clásico de la temporada y el Barcelona nos hizo un 5-0 en el Camp Nou dolorosísimo. Y a partir de ese día ya se sabía que no había competición posible. Esto ha sido diferente, porque la verdad que la pugna entre el Arsenal y el City se ha alargado mucho, porque no se jugó el partido de ida por lo que pasó, que si la reina, que si los partidos aplazados, todo lo que ya sabemos. Y el partido de esta semana estaba marcado a fuego, era el duelo a muerte entre los dos principales candidatos. Y yo creo que si hablamos de candidatos, si hablamos de alguien que se merezca llevarse la Premier League en esta temporada, yo creo que ese alguien es el Manchester City. Y lo ha demostrado, yo creo, no solo por golear 4-1 al que, insisto, ha sido la sensación de esta Premier League, sino porque lo hizo con suficiencia. Lo hizo con una autoridad terrible, lo hizo sobrándole tiempo y demostrando que con el paso del tiempo Pep Guardiola ha sabido meter dentro de su repertorio todas aquellas cosas que difícilmente pensábamos que iba a poder meter. Es decir, si hace unos años nos dicen que Guardiola iba a dirigir el que para mí es el mejor equipo, no el mejor club, sino el mejor equipo del mundo, que es este Manchester City, formando, como veremos ahora después en la pizarra, con un 4-4-2 y con un 9 grande rematador de los de toda la vida, yo la verdad no me lo hubiera creído, pero esto está pasando. Esto es así, queridos amigos. Entonces, vamos a pasar a la pizarra para ver qué fue lo que ocurrió con el partido, qué fue lo que propuso. Aquí tenéis las alineaciones, por parte del Manchester City jugó Ederson en portería, Akanji, Rubén Díaz, Stones, Walker en defensa, Grealish, Gundogan, Rodri y Márez en el medio y arriba, Haaland y Kevin De Bruyne. No me he vuelto loco, jugó así el Manchester City. Enfrente tengo, bueno, aunque no salga aquí el cartel porque está blanco sobre blanco, este es Ramsdale, bien. Tenemos a Zinchenko y a Ben White, que estaban cambiados. En los laterales, Gabriel y Holding en el centro de la defensa. Doble pivote para Thomas Partey y Saka. Odegaard, media punta. Saka por la derecha, Martinelli por la izquierda y arriba Gabriel Jesús. Lo cierto es que yo creo que el Arsenal jugó como suele jugar, hablando de estructura, todos sus partidos. La baja de Williams Saliba para mí es fundamental. Es decir, Rob Holding no tiene nada que ver con Williams Saliba. Y yo creo que por ese punto empezamos a explicar parte de lo que ocurrió. Pero, sacando bastante información sobre lo que representa este partido, hay que empezar a entender por qué Pep Guardiola está formando con este 4-4-2. El esquema en defensa es exactamente este. O sea, no lo modifica. Guardiola trata de presionar al rival, o sea, llevarlo hacia las zonas donde su rival no quiere estar. Vamos a poner en un momento las fichas, que sabéis que me son un poquito más prácticas en este sentido. Y cuando el Arsenal tenía que sacar el balón jugado, que es algo a lo que no renuncia el conjunto de Arteta, por lo tanto, digamos que lanzaba a Zinchenko y a White un poquito más hacia adelante, abría a los centrales, bajaba Saka a recibir. En este punto, con Parti flotando un poquito más, Odegaard que suele bajar a recibir incluso por aquí, y los extremos, con Gabriel Jesús con toda la movilidad que sabemos que tiene. Lo cierto es que el partido del Manchester City, defensivamente hablando, fue espectacular. Porque Márez presionaba a su hombre, Gryllis exactamente lo mismo, el Manchester City se estacionaba más o menos en esta línea, es decir, el primer pase no lo presionaba, presionaba ya a partir del segundo, y después, eso sí, con una defensa muy formada. Hemos visto durante muchos años que Pep Guardiola se ha gastado cientos de millones de euros en laterales para que ahora su defensa sea, en este caso, una defensa de cuatro, donde ni a Kanji ni a Wolke tuvieron esa proyección ofensiva, y a partir de aquí, la circulación del Arsenal en salida de balón era imposible. El ejercicio que hizo el Manchester City de meter atrás al Arsenal sin necesidad ni siquiera de tener la pelota, el City tuvo un 53-54% de posesión, como mucho, no hizo falta más, y a partir de aquí, el Arsenal podía o andar jugueteando por aquí, sabiendo que está Haaland, sabiendo que está De Bruyne, que está Márez, o romper la pelota y automáticamente la recuperaba el Manchester City. A partir de ese momento, y aunque en otros puntos de la temporada hemos visto todo tipo de estructuras, hemos visto a Stones en el doble pivote y Walker de central, hemos visto otros jugadores, como por ejemplo Bernardo Silva, que ni siquiera fue titular en este partido, formar parte del doble pivote, formar parte del carril falso, no, bueno, pues todo eso no pasó. El Manchester City jugó de una manera bastante clásica, con Márez viniendose al medio, con Grealish viniendose hacia acá, sin dar demasiada amplitud, o sea, no es un equipo que necesite estacionarse aquí para tratar de abrir a las defensas contrarias, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque las defensas contrarias tienen mucho miedo a Haaland. Y es que la cantidad de metros y la cantidad de hombres que ocupa Erling Haaland hacen que no sea tan necesario abrir tantísimo a los rivales por aquí, porque ya solo Haaland seguramente se va a llevar un par de marcas que te va a dejar suelto por aquí a Jack Grealish, a Kevin Deroyna, que está en un momento espectacular, y porque, sobre todo, este Manchester City es de los más pragmáticos que yo he visto. No tienen ningún problema en ponerle un melón a Erling Haaland cuando les van a presionar. O sea, si Stones, por ejemplo, ve que Gabriel Jesús, que Odegaard, que todo, van a presionarle, melón a Haaland, Haaland que la baje, y de hecho, uno de los goles vino así, una asistencia de Haaland para Kevin Deroyna. Entonces, en este punto, donde te enfrentas a este Manchester City, que seguramente es el equipo con más variantes, con mejor plantilla, y que llega en un mejor estado de forma al tramo final de la temporada, es muy difícil que nadie vaya a ser capaz, en primer lugar, de quitarle la Premier. Me sorprendería mucho que perdiera la final de la FA Cup, y vamos a estar hablando bastante la semana que viene de qué puede hacer el Real Madrid para tratar de detener a este Manchester City. Porque, insisto, este partido lo ha jugado así. Lo ha jugado con un 4-4-2, liberando mucho a De Bruyne, con Grealish, con Mareth por las bandas, pero el siguiente, a lo mejor, no lo juega así. El siguiente, a lo mejor, lo que hace es que quita a Walker, sigue poniendo a Mareth y a Grealish, en este caso, como si fueran parte del carril, sigue contando con Gundogan y con De Bruyne más adelantados, y lo que hace es que te pone a Bernardo Silva. Es que esto también lo ha hecho el Manchester City. O a lo mejor le parece que Bernardo Silva, en este momento, no lo necesita tan atrás, te pasa a Stones al doble pivote y entra, por ejemplo, a qué. Me invento, ¿no? Esto también lo hemos visto. Entonces, me parece que es tan difícil saber cómo va a jugar el Manchester City, porque esa era una de las cosas que siempre tenía Guardiola. O sea, tú te ponías a ver un partido de Pep Guardiola, de un equipo de Pep Guardiola, y sabías lo que iba a hacer. Y los rivales trataban de, bueno, más o menos, adaptarse y castigarle. Yo recuerdo partidos, por ejemplo, del Real Madrid contra el Bayern de Múnich de Guardiola, y había que meterse atrás y contragolpear. Pero ahora ya no es ni siquiera eso. Ahora el Manchester City ya no tiene un 70 y tantos por ciento de la posesión sí o sí. Hay partidos en los que lo quiere y lo hace, hay partidos donde no le interesa y pierde la posesión, pero siempre gana el partido. Y eso es muy difícil y en clave Real Madrid vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Insisto, la semana que viene tendréis algo más de contenido en ese sentido y hablaremos sobre ello. Pero, y por cerrar un poquito este capítulo del Manchester City, para mí ahora mismo es el equipo más en forma del mundo entero. El otro día, bueno, ya visteis, goleó al Arsenal y el gol de Erling Haaland, que es lo que estáis viendo en imagen, no llegó hasta el descuento. O sea, un tipo que está por cumplir el récord goleador de la Premier League con bastantes partidos todavía por jugarse, no fue necesario o no fue necesario su participación goleadora para cargarse al Arsenal, que la verdad que todos hemos disfrutado muchísimo de este Arsenal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora mismo nos estamos enfrentando a la mejor versión del Manchester City de Pep Guardiola, contendiente claro a, bueno, a mejor equipo de la historia de la Premier. Podríamos hablar de si algún otro equipo se puede acercar más o menos a este nivel. Este es un conteniente claro. Y en cuanto a obra futbolística, a estructura, a jugadores posición por posición, no en tanto a que sea un balón de oro o a que tenga la calidad diferencial para tal, no, no, no. En cuanto al rol que tiene que ocupar, en cuanto a la cantidad de variantes y a lo adaptable, a lo líquido del modelo, yo creo que este equipo no tiene rival, no tiene parangón. Ahora, en una eliminatoria, en un partido puede pasar cualquier cosa, pero a día de hoy yo lo veo, la verdad, muy, pero que muy difícil. Ya me dejaréis en los comentarios y en el chat como lo veis vosotros.